Música 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 Así que ahí ahora estamos yendo a un hostel aquí en Lombok para ver si vamos a quedar aquí un par de noches de aquí Gracias ¿Cuánto? 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 Tengo un todo ¿Cuánto? 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 No, pero, ¿donde? ¿Cuánto? 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 ¿Vin aquí? Aquí. Tú vas a ir aquí. Sí, sí. Tú vas a ir aquí. 3.000. ¿Estás seguro? Sí. Mira Ángel, no, no... Sí. Puta lombo. Sí, puta lombo. Es que ya no le... Después de lo que pasó en el bus contigo, ya no creo nada a nadie. Yo no me pido nada. La verdad es que estoy... Una putada, porque todo el viaje ha ido genial. Estoy un poco de excepción. Que justo ahora ya... Un poco de excepción, porque en tres días ya me voy del país, no ha pasado nada. Y de golpe... Suerte no tenía nada, pero es... No sé, la rabia que te da, la impotencia de no poder hacer nada. Pero bueno, por aquí ni la policía ni nadie te va... Sí. Imposible. Aparte todos son iguales, así que... Ni siquiera nos recordemos de la cara del tipo, como para decirle a la policía que pasó algo. Luego en el autobús sospechaba de todo el mundo. Es este, este. Una vez que pasa eso, no puedes dormir tranquilo. Nos levantamos cada cinco segundos. En cada sonido que había en el bus, nos queríamos despertar y agarrar el cuello a alguien así para decirle ¡Torcido! ¡Tú tienes mi dinero! Es que no tenía más de tres euros, tío, en la cartera encima. Es que creo que no llegaba ni a los cien mil rupias. El tipo también se habría ido decepcionado con ti. Tenía mi carnet de identidad, mi carnet de conducir, carnet joven. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Eso, estábamos sanos y salvos. Hemos llegado a Lombok, sanos y salvos luego de un día. Ahora vamos a explorar la isla, vamos a ver qué tiene para ofrecer. Y seguir con la aventura nada más chicos, porque a mal tiempo buena cara, como dice mi abuelita. La vida te da limones, haz limonada. De lujo, tío. Hemos gastado 300 mil hasta aquí, chaval. No hemos gastado nada, tío. Es muy poco. Pero nos costó 500 mil desde Bali a Florence. Lo harías de nuevo el viaje 24 horas. O sea, ¿cuáles vivirías? Viajar 35 horas como ahora, o viajar solamente una hora, que es un vuelo con agüita y pan dulce. La verdad que el vuelo, el vuelo es más cómodo. Pero porque me han robado la cartera, entonces prefiero el vuelo. Pero si no me hubiesen robado la cartera y tienes tiempo, no está mal. Es una experiencia, ¿sabes? Estar con los locales, pero nos ha tocado un boludo. Y pues estoy en plan ahí decepcionado con la gente de aquí, pero bueno. Está caliente, ¿no? Chorizos hay en todos lados. Sí, es verdad. Ahora sí chicos, vamos a llegar al hostel, vamos a ducharnos que necesitamos duchar. Urgentemente vamos a instalarnos y agarrar una motito y comenzar a explorar la isla de Lombo. Que es la primera vez que estamos yo y Manuel acá. Luego este sabor amargo es lo que pasó en el bus. Vamos a ponerle cara buena todo este día y comenzar el viaje, la aventura aquí en Lombo. Voy a enseñar el día de Madrid, la paraleza. Siempre atentos. Que tengan cara de felices, son malvados, son malvados. ¿Haló? ¿Huta? 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 Encontramos por fin una persona. Funciona, funciona. Funcionó. Funcionó. Vemos estoy intentando que nos levante algún camionero compasivo y sin éxito por media hora. Ahora el último que nos tocaba, la última ruta, el último tramo del viaje. Melimete nos levantó alguien y ahora el premio consuelo para la billetera de Manuel. La segunda ruta es una cosa, el último tramo, el último tramo se convirtió a un barco en el barco. permiten que le damos al barco. Fue un barco en el barco. ¿Niéramos? ¿Más preocupaciones? ¿Fuera? ¡Más preocupaciones! Super buena banda el tiempo. Ahora tenemos que tomar otro para Kuta, qué es el destino final. Para Kuta, mi galera? Ahora estamos en un camión. Un poquito apretadito, pero con la amabilidad del tipo vamos a llegar a nuestro destino final. Uh, me golpeó la cabeza. Ahora sí, estamos bastante apretados, pero por fin vamos a llegar al destino final. Miren donde estamos, tenemos un camioncito. Es un camion que lleva desmonta en construcción y nos subió en dos segundos sin preguntar nada. Super buena onda. Ya, ¿me estoy haciendo? Ya, ¿hacabes? Ya, ¿hacabes? Ya, ¿hacabes? Ya, ¿hacabes? ¿Ahora? No sabemos lo que estaba pasando, estamos dentro de una casa en construcción y parece que el tipo está descargando algo o solamente y después nos va a llevar al lugar que le dijimos o tenemos que bajar ahorita, es una confusión terrible porque no hay ninguno de aquí habla inglés así que estamos esperando a ver ese resultado sin decir una palabra. ¡Ah! Está que vacía el camión. ¡Cuál es el resultado! ¡Muchas gracias! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, un saludo! ¡Muchas gracias! Un super héroe, la verdad que nos tocó en el camino, ahora si estamos en Kuta, está recuperando la fe en el pueblo italiano, ahora vamos a encontrar un hostel y a bañarnos y a comer algo porque estamos deseosos de agua, de plagia. Gracias por ver el video.